¡Suscríbete al canal! 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 Nos transformamos ya en el Kaioken, ¿eh? Nos transformamos ya en el Kaioken El Kamehameha por 10 Con el Kaioken queda que no veas De bien, ¿eh? Mola un montón Mola un montón esta transformación, de verdad Mola un montonazo A ver Se me acaba la resistencia Vale, el Kio hacia arriba Está guapo el Super Kaioken Sítio de aterrizaje Está muy bien, ¿eh? Muy bien Muy conseguida la habilidad Muy, muy, muy conseguida Me parece increíble Fuera Raditz Fuera Saibaman Fuera Saibaman Montañas Creo que va a venir Creo que va a venir Vegetta Creo que va a venir Vegetta En mono Esa textura de Vegetta La veréis en un futuro Se ha tirado Vale O se me está acabando el Ki Ok Pues para eso, gente Sí que nos vamos a transformar En el Kaioken Super En el Super Kaioken Vale Vamos a ir a puños, ¿vale? El reto es ir a puños Se ha vuelto todo loco Vale Vale El Kamehameha Kaioken Queda muy bien también Me piro Vale Fuera Vale Vale Super Kamehameha Kaioken Lo hemos destrozado Me encanta este mod Me encanta muchísimo Evento especial Vamos a ver el evento especial Me encanta muchísimo, ¿eh? Me ha gustado un montón O sea Me parece un mod realmente Realmente brutal Y realmente increíble O sea, es decir Da el pego como un Como algo novedoso Como algo nuevo, ¿no? Como algo moderno Además con el manto de Dragonboro La verdad es que todo Todo puede ser posible Vale A ver quién encontramos aquí Vale Patrulleros Ey, ey, ey Tranquilo, tranquilo Ahí está el Kaioken Que no le da nadie Bueno, nos puede dar Una Dragonboro Vale, mira los patrulleros Es que así el vídeo es más completo, chicos Porque siempre estamos jugando Peleas contra un jugador Y mola más también Pelear Mira, me han dado una Dragonboro Por hablar Vale Madre mía Me va a reventar este hombre Vale Lo ha reventado Super Kaioken Habilidad Y transformación Bueno, transformación Que recomiendo En XenoverseMods.com Muchas gracias Por haberme visto en el vídeo Chicos, muchas gracias Por el apoyo que me dais Constantemente Ya sabéis ¿Quieres ganar un Xenoverse 2 Compatible con PC? Tenéis que seguirme En el canal de Mixer Que está en la descripción También en el canal de Twitch Y nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!